Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral de que no basta con el crecimiento económico. Lo más importante es el bienestar, el que haya crecimiento económico, pero que al mismo tiempo haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza. Nuestra estrategia es que haya crecimiento, que incluso por la pandemia no ha habido mucho. Sin embargo, sí ha habido bienestar. Con el modelo neoliberal se empieza a hablar de crecimiento. Y crecimiento puede significar progreso, pero no justicia. Y progreso sin justicia a veces es retroceso. Lo importante ahora es de que cambiamos la fórmula y ya el apoyo no se orienta solo a los de arriba, para que gotee abajo. Ahora la fórmula es canalizar, orientar, dirigir los apoyos de abajo hacia arriba. Y además eso fortalece el mercado interno. Y no solo no hay crisis de consumo, sino se reactiva la economía, se reactiva el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba. Por eso el pueblo de México decidió llevar a cabo una transformación, cambiando la política económica. Y estoy muy contento porque esa política económica ha dado resultados. Yo tengo... Y no es palabra para presumir, pero es un modelo mexicano. Que no se ha aplicado en otros países. Es el humanismo mexicano.